La diferencia que existe entre la variación del índice de la provincia de Jujuy y la nacional, que es un punto uno en menos, en relación a la nacional, obedece que hay algunos capítulos especiales donde se retrajo el consumo, como es indumentaria, donde la nación duplica el índice de la provincia. Sin embargo, sí seguimos un correlato con la nación y el NOA en el capítulo alimentos y bebidas. Ese es uno de los capítulos que más sienten los usuarios cuando tienen al momento de ir a comprar y aparte es el capítulo que no puede bajar el consumo porque es lo mínimo indispensable lo que nosotros medimos. Alimentos y bebidas ha tenido un incremento de 5,4 en el mes de octubre en relación al mes de septiembre. Si lo comparamos con el NOA, tuvo una suba de 5,5 y a nivel nacional 5,9 alimentos y bebidas. Vamos a ver los acumulados, el acumulado de la provincia de Jujuy entre el mes de diciembre y el mes de octubre ha sido de 37,9% de inflación acumulada, en el NOA 39,9 y en la región, en la nación 39,5. Nosotros estamos casi dos puntos por debajo de la media nacional en los acumulados entre diciembre y octubre. Ahora, cuando nosotros observamos los acumulados entre el mes de octubre del año 2017 y octubre del año 2018, la provincia de Jujuy tiene un acumulado de 44,7% de inflación, el NOA 45,0% y la nación 45,9%.